Música Hechos y no palabras, gobierno de Carabobo en marcha Como parte de los programas sociales dirigidos por el gobernador Enrique Fernando Salas Romer Para favorecer a la población infantil, la Fundación Alegría para los Niños entregó Calzados ortopédicos, corset, plantillas y lentes correctivos Niños y adolescentes provenientes de las parroquias Miguel Peña y Rafael Urdaneta de Valencia Huigüe y Central Tacarigua de Carlos Arbelo Vigirima de Huacara y el municipio San Diego Recibieron la ayuda de manos de la presidenta de la Fundación Alegría para los Niños Raisa Feo de Salas Romer Esta loable labor será repetida constantemente Tomando en cuenta que cada día que pasa Son más las familias carabobeñas que acuden a solicitar ayuda en esta fundación Cuando estamos unidos, Carabobo avanza